Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y mi camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre está sostenido Oh tu diestra Y en la sombra de tu poder Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Oh tu es la gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido No te lo vio Me ha sostenido Y no te lo vio Me ha sostenido Mi acrícola Te ha sostenido Mi casa está pegada a ti Y no te lo vio Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta No puedes tener paz en la tormenta De esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu nudo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Y puedes tener paz en la tormenta Y fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu nudo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Oh, 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 oh Y fe y esperanza cuando no puedas seguir Y fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu nudo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En medio de la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta Tenemos, tenemos paz En medio de la tormenta Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Y con mi fe Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, porque sé que transformado yo seré. Y con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. ¡Gracias! Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre he estado aquí, no te he dejado Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Quiero estar atento al escucharte hablar Y con mis canciones yo poder expresar Que enamorado estoy de ti Que enamorado estoy de ti Gracias, gracias mi Jesús Y te doy gracias, Jesús Gracias, gracias mi Jesús Y te doy gracias, Jesús Y te doy gracias, Jesús Quiero estar presente cada día, mi Dios Dándote las gracias por el día y la noche Que enamorado estoy de ti Que enamorado estoy de ti Que enamorado estoy de ti Gracias, Jesús Gracias, gracias por tu luz Gracias, gracias por tu luz Que enamorado estoy de ti Gracias, gracias mi Jesús Y te doy gracias, 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 Jesús Solo permíteme, Jesús Que todo Juan se en el postón Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme, Jesús Y te doy gracias, Jesús Otra vez, aquí en mi habitación Pidiéndote verlo Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Jesús En tu regazo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia Solo permíteme Jesús Que como tu ansia recostó Entre tus brazos muy seguro se sintió Solo permíteme Solo permíteme ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí Como herré ¿Por qué me quieres tanto así? Así que sento es para ti en este momento Hijo Quiero hacerte mío Hijo Quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo Hijo Quiero ser tu Dios ¿Por qué me ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo Quiero ser tu Dios Yo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo Quiero ser tu Dios Quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Quiero ser tu Dios Hijo Quiero ser tu Dios Quiero ser tu Dios Quiero ser tu Dios Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Mi alma viene sed de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuanto vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma viene sed de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Y ver el rostro de Dios Y ver el rostro de Dios Como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí 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 Como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te arregla A ti, oh Dios, elogí Mi alma tiene sed de Dios Del Dios, del Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Y ver el rostro de Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento Y las estrellas vi Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su cenil Mi corazón Entona la canción Cuán grande es ser 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 Cuando recuerdo Cuando recuerdo El amor divino Que desde el cielo El Salvador envió Aquel Jesús Dios Que por salvarme vino Que por salvarme vino Y en la cruz Sufrió Sufrió por mi Y murió Mi corazón En la cruz En la cruz Y en la cruz Cuán grande es ser Cuán grande es ser Cuán grande es ser Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él